¡Acaríciame! ¡Acaríciame! Para que no sepa que tu nombre es planada por hacer la palabra El que es el reto haciéndote amor ¡Acaríciame! 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 En el centro de tu piel, te acuerdas tu cuerpo, por favor, me pida en el riesgo y de ayer. En el centro de tu piel, te acuerdas tu cuerpo, me pida en el riesgo y de ayer.